Bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars, cada vez que juego me gusta más y cuanto más me gusta y mejor juego más nervioso me pongo, no sé si te pasa también, si te pasa deja tu like y ponme en el comentario porque si estás empezando, si llevas mucho tiempo, si ya estás en un nivel de copas altos, hoy tenemos un montón de cositas pero primero antes de abrir megacajas y un montón de cosas, nuevos brawler etcétera, vamos a probar el nuevo modo de juego este que cada vez se me da mejor, yo mi favorito para recomendar para jugar es el dynamite, que este está loquísimo, lo que pasa que claro, jugando con random es un poquito complicado, así que ya sabéis que tenéis también club para jugar con gente conocida, Optimodin se llama el club y luego aparte tenemos también discord por si queréis entrar y buscar a algún compañero en otro juego que no sea Brawl Stars pues también me lo podéis poner los comentarios igualmente, no a uno tío, se ha quedado a uno, es que me pongo cada vez más nervioso, ya sabéis que cuando tenéis 500 copas pues ya hay un salto pequeño de calidad vale, ya la calidad de los rivales pues mejora y es más difícil cada vez puede ganarle, es más complicado, incluso en modo solo showdown hay gente que hace equipo tío, hay gente que hace equipo y la verdad que es una faena porque no, 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 madre mía este jugador tío, odio este personaje, el personaje que puedo tener contra contra dinamike tío, el personaje sin duda, menos más esta vez me está salvando los random, madre mía qué vergüenza de partida he hecho, este personaje es que el odio, es el peor que te puedes enfrentar jugando con, jugando con dinamike eh, te lo juro tío, el peor personaje del mundo, porque es muy rápido, salta, se te echa encima y no puedes hacer nada, este Brawl Stars lo conseguiremos pronto, en la tienda ahora mismo hay un montón de cosas, de hecho vamos a hacer una cosa, tenemos aquí un personaje nuevo, vamos a desbloquear este Brawl Stars, vale, tenemos seis mil y pico copitas, vamos a desbloquearlo, que quería desbloquearlo en un vídeo, y vamos a jugar con 8 bytes, vamos a pillar también ya que estamos, aquí las 200 moneditas, y antes de hacer el opening, vamos a cambiar de personaje, vamos a coger el nuevo personaje, y vamos a probar este modo de juego con este personaje, que va a ser un poquito curioso, ya sabéis que, vaya, esto depende mucho del rival, del equipo que te toque, así que, vamos a ver, esta parte es muy velocidad, primera vez que juego con este personaje, vale, esta parte es muy velocidad, vale, 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 vale Vale, super mega fácil, lo que vamos a hacer, vamos a probar a jugar Vamos a jugar un partido de Power League, vamos a jugar un partido de Power League con random, esto va a ser una cosa que se me va a ir la cabeza, esto no os recomiendo que lo hagáis porque de verdad que te puede llegar a traumatizar esto, venga vamos a seleccionar el equipo azul, me voy a pillar al personaje nuevo, espero que no lo veten, si vetan a alguien normalmente suele ser el primo, suele ser un personaje más poderoso y ya sabéis que puede vetar muchas veces a los rivales y la verdad que esto es un poquito complicadete, han baneado al personaje, uno de los personajes más épicos, en el equipo rojo está baneado también el otro, vamos a seleccionar el personaje, vamos a seleccionarlo, lo han quitado tío, lo han quitado, no te puedo creer tío, el personaje me coge y ahora me han hecho toda la faena del mundo, me han hecho toda la faena del mundo tío, cual me cojo, no me esperaba, en serio, es que de verdad es que empezar a grabar un vídeo y comenzar este tipo de cosas, vamos a pillar una pan, vamos a pillar una pan, vamos a hacer una cosa aquí un poquito rara, porque como estoy viendo que el rival se ha pillado ahí a un personaje un poco complicado, con poca salud vamos a pillar una pan, que ya sabéis que tenéis la habilidad, la ulti, que regenera un poquito de vida y se han pillado 8 bytes, vale el rival es un rival que no tiene mucha vida los brawlers, pero que es un rival que como juegue en equipo va a estar tremendamente complicado, tenemos el típico mapa de gemas, ok, tenemos el típico mapa de la gema, a ver qué, se riega al rival, pilla, vale va a estar complicado, 8 bytes es el único que tiene así mucha vida, también parece que lo tiene un poquito chetado el rival, no, 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 aquí ya sabéis que lo importante es no morir, muy bien, muy bien tío, me lo has puesto perfecto, me lo has puesto perfecto, me lo has puesto perfecto, no, no te querías, se ha quedado uno tío, vale bueno vamos a tirar aquí para para curarnos para que no nos vuelva a pasar esto, impresionante, impresionante tío, simplemente impresionante, vale vamos 12-8 tenemos a nuestro coche aquí, voy a poner esto para curarme, porque la vida me están reventando, vale hay que destruirlo pero ya, bien, este es nuestro también, perfecto, 16-8, este es mío también, no se me escapa, no se me escapa tío, no 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 no, 16-10, vale, tenemos la estrella azul, que parece que no, pero marca muchísimo la diferencia, vamos a trazar esto, vamos a intentar destrozarlo, nos llevamos al rival también, este también cae, y este creo que no va a llegar a caer, me quedo muy cerca, pero no llega a caer, vale, vamos a poner aquí también para curarme un poquito, este sí cae ya, no te puedo creer tío, no te puedo creer en serio, en serio me pasa eso tío, en serio me pasa eso tío, 29-32, no podemos arriesgarnos a caer, no podemos arriesgarnos a morir, 8 bytes por aquí que se arriesga, vamos a poner eso, el salvo vida, el salvo vida tío, vale, el rival no es nada malo, la powerly está muy bien, porque tiene recompensa, que está muy chula, y recomiendo que lo juguéis, si no habéis jugado a powerly, recomiendo que aunque no ganéis, os frustréis un poquito, y ya sabéis que tenéis servidor de discord para encontrar ahí, tenéis servidor de disco para encontrar compañeros, si no queréis unirlo al clan, que estáis en otro clan que lleváis mucho tiempo, lo que sea, tenéis discord también para encontrar compañeros aquí en clan royale, en el nuevo modo 2 contralos que han metido, que está muy guay, vale, me está matando, me está entorpeciendo la vida, el rival tío, hay un rival que es muy bueno, es este que tenemos aquí, este rival es muy bueno tío, muy muy bueno, vale, de momento damos 5-6, voy a tirar esto pachetando de salud, justo aquí, está protegido del ataque del rival, ah, se quedó a un disparo, no te puedo creer, vale, está chula y aquí, espero que no me haya visto, otra vez se queda a 1 de vida, imposible tío, a 1 de vida tío, 18, vale, vamos 13-11, tenemos aquí todavía esto con la vida a tope, bien, ha sido buena idea ponerla ahí, el rival está ahí escondido, 17-10 perdiendo, no sé qué hacéis detrás de mí, se lo comen aquí, se lo comen, bien, esto también un poquito mental, vale, para jugar con los rivales en plan así un poquito mental, aquí no vamos a escapar, que 8-8 me estaba haciendo todo el lío de ahí por el lateral, vale, 23-17, no podemos caer, esto también te tapa del ataque, perfecto, cae, uuuh, nuestro tío, inversión nuestra, fue complicado, me pongo muy tenso jugando tío, me pongo muy tenso, vale, bueno, nada mal, no es bad, no tenemos ningún tipo de recompensa, pero aquí sí tenemos recompensa para abrir, ya os digo que la powerly merece mucho la pena, vale, tenemos un par de mega caja, el nuevo pin de Bell, y vamos a abrir primero aquí esto que es un poquito más malillo, vamos a ir con cositas para chetar a Brock, así que es un personaje super mega troll, ahora tenemos aquí una cosa que es un dilema, porque ahora aquí tenemos para chetar a algún personaje que empieza a utilizar ya los gaches, o tenemos a otro personaje que podemos meterle un poquito de caña que suba de nivel, pero bueno, me la voy a jugar con Tara, Tara es un personaje impresionante, pero exageradamente muy bueno, cuando está chetada es un personaje espectacular, tiene una pasiva que es brutal, vale, vamos aquí con la vid, y aquí también tiene que subir de nivel, Bell también, no le hemos envaseado a Bell porque no merece la pena, yo he explicado un montón de veces que nos vamos a meter dinero aquí en el juego, simplemente el pase, vale, para que se demuestre que la gente que está empezando realmente en Brawl Stand no hace falta entrar y comprar y comprar y comprar con dinero real, se puede jugar simplemente con el pase de batalla, vale, tenemos aquí esto, Power Point, Jessy, Rico, Bea, nada mal, de momento muy básico y con esto vamos a chetar a Dynamite que también nos va a dar sobre todo para subir de nivel y para pillar el gache nuevo, os moví a un poquito a la tienda, creo que la tienda hay cosas que están bastante chulas, como conseguir el Brawler mítico con gemas y algunas skins también muy chulas como ésta, que solamente te cuesta 10.000 vale, bueno solamente te cuesta mucho dinero, pero realmente esto ya sabéis que los Star Point pues es gratis y simplemente por jugar los consigue también. Vale, pues tenemos por aquí cosita interesante, si me recomendáis alguno en los comentarios me pillaré alguna, vale, y vamos a seguir abriendo cosas porque nos pueden tocar, sobre todo ya te digo que nos pueden tocar, los gadgets que son los que merecen la pena realmente, o algún Brawler, que también tenemos un montón todavía por desbloquear. Si no me sale un Brawler va a ser raro, vale, mirar, atención, no haberle metido dinero al juego, tenemos todavía un montón de cosas pendientes para que nos puedan salir, vale, tenemos todos estos personajes para que nos puedan salir. Tengo muchas ganas de que me salga Edgar porque es mi personaje favorito, porque cuando lo tengo en contra es una pesadilla, vale, y Spike también es muy muy bueno, pero vaya, cualquiera puede ser bueno, yo creo que va a tocarme algo, así que vamos a intentarlo, vamos a conseguir el pin de Bell primero, lo tenemos doble quedado, y además vamos a abrir primero la megabox del nivel 51 y luego la del nivel 48. Atención, dinero, Powerpoint de Bell, Darryl, él, Dynamite y no me va a tocar nada porque, ojo, bonus, nada, nada, no me va a tocar nada, ya sabes que cuando te va a tocar algún Brawler épico y eso, la carta de abajo de la derecha, me lo dijo un suscriptor que varía y es verdad, vale, tenemos esta chica de Dynamite, Colette, Bell, Nani, y atención, eh, atención que viene el poder, que viene, ojo, vamos, Mr. P, ya había dicho que me iba a tocar algo esto, lo sabía y como habéis visto la carta abajo a la derecha parpadea, se pone como rosa florecente y tenemos el Brawler mítico Mr. P, la verdad que Mr. P es un personaje que me da mucha curiosidad de jugarlo, es un poco raro, pero vamos a probarlo, vamos a probarlo, tío. Vamos a probar el Brawler ese, es un personaje muy extraño, es un personaje muy raro, este pase de batalla como estáis viendo es un poco que te da una de cal y dos de arena, vale, o sea, te da algo bueno y luego no te da nada y luego yo lo que hago es guardar todas las cosas y cuando tengo la sensación de que me puede tocar algo guay es cuando lo abro. Uy, se ha salvado por los pelos, tío, se ha salvado por los pelos, vale, aquí Nita se va a comer una doble, doble, triple, doble, se la comió doble, triple, doble, aquí nos hacemos la doble kill, se arriega el rival, no, se queda ahí arriba a la derecha, no se arriega, vamos con la doble, triple, doble. Vale. Es un personaje muy troll, es muy cómodo de jugar, es muy cómodo, tío. Es muy, muy cómodo de jugar, me sorprende lo que me voy a jugar, que... Es súper mega cómodo de jugar, tío. No, no, me voy a tomar, me voy a tomar, me voy a tomar. Salvado por la campana, tío, salvado por la campana ahí, me iba a matar, me iba a matar y me iba a quitar las cuatro gemas que tenía. La verdad que un personaje bastante cómodo, también el equipo era un equipazo porque estos tres brawler juntos es muy difícil de tumbar y está muy chulo, tío. La verdad que la sensación ya está muy chula. Así que nada, ya sabéis, tenéis el club, ¿vale? Club Óptimo DIN. Tenemos aquí gente que simplemente los requisitos es que tenga 2.000 copas para que no entre gente con cuenta que se acaba de crear, patrolear y tal. Tenemos gente muy buena como Eduardo con 26.000 copas, Asing con 23.000 y yo empecé, ya sabéis, de cero. Y tenemos ya 6.175 copas, diréis, es muy poco. Os explico, la gente que no lo sepa, esta cuenta es una cuenta secundaria, ¿vale? Y me la hice porque yo tenía ya una cuenta bastante chistada, pero quería demostrar desde cero cómo empezar en Brawl Star a hacer una serie en el canal. Entonces por eso, he empezado con esto para no tener tampoco la facilidad de decir, bueno, ya empiezo con el brawler a tope, con los gaches mejores, con todos los personajes nuevos. Eso es muy fácil porque así te pone a jugar con gente a nivel bajo y realmente no tiene gracia. Así que con esta cuenta llevamos simplemente dos meses, ya estamos en 6.000 y pico copas y la verdad que cada día más y mejor. Entonces aquí vamos a dejarlo, creo que espectacular, hemos ganado un partido de la Power League, hemos cogido recompensas del pase, hemos conseguido un brawler épico, increíble.